En México y en Guadalajara se tienen identificadas 11 tipos diferentes de familias. El núcleo familiar de papá, mamá e hijos es de 50%. Las madres solteras representan 16% y llama la atención que 11%, esto es, una de cada 10 familias en la capital jalisciense, es unipersonal, es decir, personas que viven solas. Esta fotografía de las familias en México y en concreto de Guadalajara es un estudio que presentó Heriberto López Romo, director fundador del Instituto de Investigaciones Sociales, una empresa de investigación de mercados, durante el Congreso de Investigación de Mercados, Diseñar el Futuro, convocado por la Licenciatura de Mercadotecnia del ITESO. Durante la conferencia Mitos y Verdades de las Familias Tapatías, López Romo explicó que 4% de las familias son co-residentes, los conocidos como RUMIS. La cifra es más alta que en la Ciudad de México. Las empresas requieren tener esta información sobre las familias para diseñar mejor sus estrategias, dijo el especialista. Sin duda, tal vez la variable más importante para diseñar productos es la familia, porque finalmente uno termina comprando en función de con quién vive. Uno puede ser una persona de la misma edad, del mismo nivel socioeconómico. No es igual, piensa en un hombre, un milenial, no es igual a un milenial que ya se casó y tiene niños, a un milenial que vive solo con su pareja, que retardan el nacimiento de los hijos, a un milenial que vive solo. Otro dato interesante es que Guadalajara es una de las tres ciudades de México en las que se ahorra menos y se tiene un mayor nivel de endeudamiento. Sus habitantes tienen un perfil más consumista e individualista que en la capital del país, precisó Heriberto López Romo. Las familias en Guadalajara ahorran menos y están más endeudadas que en el resto del país. De las 50 ciudades más grandes del país, Guadalajara es una de las ciudades donde menos se ahorra. El 12, a nivel nacional, el endeudamiento por familia está por ahí del 8% del presupuesto, aquí está en el 12% del presupuesto. Entonces sí hay una tendencia a que esta sociedad es más consumista. Uno de los retos para los mercadólogos es la familia o el hogar unipersonal. Se calcula que en el año 2050, uno de cada tres hogares en Guadalajara será el compuesto por una sola persona, al que sí se considera como familia. Sin embargo, es el menos atendido por las empresas. En el estudio se indica que 0.6% del total de las familias están compuestas por parejas del mismo sexo. En la Ciudad de México, la cifra es 0.8%. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.